Hola a todos, bienvenidos a Ideas Hazlo Tú Mismo. El día de hoy les traigo una nueva idea para coser. Es esta camiseta pequeñita y súper fácil un tutorial en 5 minutos para hacer esta camiseta para niños hasta los 3 años. En este caso es para un niño hasta los 3 años. Y yo la hice para niña. Ustedes pueden hacerla también para niño, no importa. Pero como pueden ver aquí la puse un poco más angosta, entonces es para niña. Si fuera para niños sería recta. Ya les muestro. Bueno, los materiales que necesitan para su camiseta es simplemente su metro, sus alfileres, sus tijeras, una aguja para su máquina de coser, para coser jersey o tela elástica y sus tijeras. Bueno, aquí ya tengo los dos cortes en la tela. Tengo la tela cortada en dos rectángulos de 30 por 35 centímetros. Miren, aquí están. Son dos rectángulos relativamente grandes de 30 por 35 centímetros. Ya están listos y lo primero que vamos a hacer es ubicar la tela con la parte bonita hacia adentro. Entonces, ya saben ustedes cómo es eso. Vamos a empezar a hacer las costuras afuera. Entonces, vamos a ubicar la parte bonita de la tela hacia adentro. Miren que ahí ya está la parte bonita hacia arriba. Y esta también la pongo hacia adentro. Fíjense bien que los muñequitos vayan hacia el mismo lado. No les vaya a quedar la mitad de la camiseta con los muñequitos los de arriba. Y la otra con los muñequitos hacia abajo. Ahora vamos a medir 20 centímetros. Desde abajo hacia arriba de la camiseta. Este va a ser el huequito para las mangas. Vamos a marcarlo con un alfiler. Y vamos a unir todo el resto del borde con un alfiler. Para que podamos hacer la costura aquí, en este pedacito del borde. Entonces, marquémoslo con un alfiler o unámoslo con un alfiler para poder hacer la costura. Vamos a coser de abajo hasta la marca que hicimos. Del otro lado vamos a hacer exactamente la misma marca. Vamos a medir 20 centímetros y marcar con un alfiler. Vamos a unir el resto de la tela y ya está lista para coser. Ahora tomamos la parte de arriba. Y vamos a medir de afuera hacia adentro 6.5 centímetros. Y marcamos de nuevo con un alfiler. Aquí está. Luego del otro lado. De afuera hacia adentro medimos 6.5 centímetros. Aquí está. Y marcamos con un alfiler. Ahora sí vamos a hacer las costuras. Vamos a coser este pedacito de aquí. Y del otro lado exactamente igual, este pedacito de aquí. Y en la parte de abajo vamos a coser esta línea recta hasta la marca. Y del otro lado lo mismo. Abajo entonces les va a quedar un huequito. Y en esta parte también la cosen hasta la marca. Entonces les va a quedar esta abertura, que es la de abajo. Las dos aberturas para las mangas y la abertura del cuello. Bueno, ahora vamos a coser. Lo primero que hago es cambiar la aguja por mi aguja para tela elástica. O para jersey. Mi máquina de coser tiene el punto SS, que es stretch stitch. Es una puntada para tela elástica. Si ustedes no tienen esa, pueden coser aquí entre la C y la B con punto zigzag. Yo entonces voy a O y aquí, entre 1 y 2. Para mí va a ser SS y de este lado G. Para que me quede ya listo el punto. Vamos a coser entonces. Bueno, ya está lista nuestra camiseta prácticamente. Miren que ya quedaron las costuras. Y con eso ya estaría terminada la camiseta. Ustedes pueden darle la vuelta. Y está lista. Ahora, el borde del jersey, de este tipo de tela, no se deshace. Entonces podemos dejarlo así. Sin una costura adicional en el borde. Lo único que pasaría después de un tiempo es que se va a empezar a enrollar hacia adentro. Pero si a ustedes no les molesta, pueden dejarla así y su camiseta está lista. Esto es lo que va a pasar. Se va a enrollar un poquito. Después del tiempo se va a enrollar. A mí no me parece tan bonito de esta manera. Entonces voy a hacer un borde. Pero ustedes no tienen que hacer el borde. El borde es totalmente su elección. Si quieren dejarlo así, ya está lista. Lo que les digo es que se enrolla. A mí me gusta más con el borde. Y voy a utilizar unas agujas gemelas o doble aguja para hacer un borde. Voy a utilizar... Ah, tal vez no sea esta punta. Ah, creo que voy a utilizar una puntada en zigzag. O simplemente un punto recto. Y voy a hacer un borde así. Bueno, aquí está mi borde. Está listo. Como les dije, utilicé unas agujas gemelas. O doble aguja. Y utilicé un color para cada aguja. Pensé que se podía ver muy bonito con un color diferente. Algo así como un color dorado. Miren que hay dorado en los dibujitos que tiene la camiseta. Pues entonces yo utilicé también un hilo dorado para hacerle juego. Miren, así quedó el borde de la parte de abajo de la camiseta. Hace juego con estos pedacitos. Y les muestro también las mangas y el cuello. Que los hice exactamente iguales. Miren, el cuello y las mangas. Ustedes, como les dije, no tienen que hacer este borde. El borde lo pueden dejar simplemente como estaba antes. Además, yo lo que hice fue hacer un poquito más angosto, o más marcada, la figura a los lados. Miren esta de acá. En vez de coser una línea recta, yo marqué un poco la figura. Porque quería que esta camiseta fuera para niña. Pero si ustedes quieren que la camiseta sea para niño, simplemente cosen en línea recta. Y ya, con eso les queda perfecta la camiseta para niño. O para niña. Recuerden que esta es una camiseta para un niño, o una niña, hasta los 3 años de edad. Si quieren hacerla para una persona adulta, o para un niño un poco mayor, simplemente tienen que cambiar las medidas. Pueden medir alrededor de la parte del busto, para saber el ancho de su rectángulo. Y miden desde el hombro hacia abajo, para saber qué largo debe tener el rectángulo. También pueden medir alrededor de los hombros, por ejemplo. Para saber también qué ancho debería tener su rectángulo en el caso de los hombres, por ejemplo. En el caso de un niño. Y simplemente cortan su rectángulo del tamaño que quieran. Y siguen los mismos pasos que seguimos en este caso. No cambia nada. Ustedes deciden si hacen el borde o no hacen el borde. Todo depende de lo que les guste más. Ya con eso tenemos nuestra camiseta lista. Camiseta para un niño pequeño. Y bueno, como les dije, un tutorial en 5 minutos. Ya está lista la camiseta. Y eso fue todo en este tutorial. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, por supuesto, pueden dejarme un me gusta. Además, si tienen ganas de suscribirse a nuestro canal, recuerden que es completamente gratis. Y activen la campanita para no perderse ningún otro de nuestros videos. Déjenme sus comentarios debajo del video. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao!